¿Qué pedo morros? Bienvenidos a otro video de mi canal, creo que sí chicos, hoy vamos a jugar Sea a Bird, creo que sí, la parte 2, vi que les gustó mucho el primer video, llegamos a romper el récord, claro que sí, de 10 likes que les pedí, así que, ¿qué les parece si seguimos con la historia? Vamos a recoger nuestros recompensos del día, claro que sí. Como verán chicos, en el siguiente episodio nos quedamos en la parte donde me había puesto el sombrero, y aquí está el gorro, oh my god. Miren, ese niño es mongolito, parezco mongolito, y listo, así que, ¿qué les parece si vamos a hablar con él? Para ver qué tarea nos tiene, nueva, claro que sí, vamos. Aquí está el Dodolfo Contacuentos, dice, mírate nada más, Sea a Bird estaría muy orgulloso, claro que sí. Sin duda, es un buen comienzo, pero necesitaremos mucha más ayuda para llevar a Oasisland de regreso a su época dorada. Cuando te conté el misterioso destino de Sea a Bird, no mencioné un detalle importante. El resto de su tripulación sobrevivió. Ah, claro, debí haberte contado eso antes. Qué bonito ese reto. Sin Sea a Bird y sin acorde, cada uno tomó su camino. ¿Quién sabe dónde terminaron todos? Oh my god. Oh my god. Tu tarea es descubrirlo. Toma esto, mapa de Bajo de la Arona y navega hacia el norte, es hora de que expandas tus horizontes. Oh my god, nos vamos a ir a muchos más lados. Primero busca a Emilia, hoja fina. Era la guerrera de mayor confianza de Sea a Bird. Supongo que después de tantos años sigue siendo igual de destra con la espada. Oh my god. Ok, tenemos que ir con Emilia. Esa es nuestra primera misión, creo que sí. Vamos allá, chicos. Qué nervios. Ya tenía mucho tiempo sin jugarlo. Mira, Bajo de la Arona me dijeron que fuéramos para allá. Allí está la que tenemos que encontrar. Oh my god. Miren todas esas aldeas. No, son demasiadas. Ok, tenemos que ir aquí exactamente. Así que vamos. Ok, ya estamos ahí. Espero que esto se ponga bueno. Claro que sí. El de la Arona, una nueva isla. Claro que sí, chicos. Oh my god. ¿Quién es este guacho? El alcalde de Trino Alegre. Saludos, viajante. La de la Arona te da la bienvenida. Nos llegó el rumor de que un descendiente de Gran Sea a Bird estaba de visita a nuestro hermoso pueblo. Y aquí estás. Oh, pero ¿dónde quedaron mis modales? Soy el alcalde de Trino Alegre. Elegido por la población de la Arona hace 17 años y contando. Oh, acá. Me sentiría honrado si me acompañas a dar un pequeño paseo por el pueblo joven. De hecho, ¿cuál es tu nombre? Matthew, un nombre muy hermoso. Bien, entonces Matthew sígame por favor. Creo que sí, creo que vamos a tener que seguirlo. A ver, ¿se paró ahí? Vamos. Vamos a ver qué es lo que quiere el guacho. Nuestra primera parada es Mascotas Huellitas. Una excelente tienda de mascotas. Si estás en busca de la moda para un compañero peludo, no busques más. Avancemos a nuestro siguiente destino. Vamos acá. Y allí va. Sigámoslo. A ver. Ahí se ve todo. Vamos. Ahora, este establecimiento es el mayor centro de excelencia y vanguardia culinario de la región. Su dueño es ni más ni menos que el genio gastronómico Gabriel Clave. Es un escupendo nuestro también. Así que date una vuelta por aquí si quieres aprender recetas y nuevas técnicas. Vamos acá. Próxima parada, el ayuntamiento. Qué padre. Voy a hacer muchas cosas, chicos. Muy bien. Vamos hacia él. Sí, el histórico ayuntamiento donde atiendo su descanso a las necesidades de nuestra gente. Es honor de los numerosos logros, decía Baird. También recompensó a los exploradores que realizan hazañas excepcionales. Soy una especie de admirador, decía Baird. Yo diría. Por eso funde un museo dedicado a su memoria. Me temo que la siguiente parada es desgraciadamente necesaria. Oh, my God. ¿Por qué me va a enseñar? ¿Cómo corre? Oh, my God. Vamos hacia él. Aldea Larona es un lugar pacífico. Pero hasta nosotros no somos víctimas de una que otra manzana podrida. Cualquier que pase un comportamiento antisocial puede prepararse para pasar un rato aquí en la cárcel. El truco es atraparnos primero, lo que es definitivamente más fácil si cuentas con un guerrero. Estoy seguro de que nuestra carcelera tendría trabajo para ti. O sea, ¿qué me quiso decir? Regresemos a la plaza. Se mamó. Ok, sigámoslo. Ok, se paró ahí. Vamos. Ya te habrás dado cuenta de que soy una persona que se enorgullece de su inoculado estilo. Por eso, la sastrería cortatelas es mi lugar preferido. Tiene una fantástica colección para toda acacia. Estoy seguro de que tu guardarropa tiene lugar para algunas de sus extraordinarias casiones. ¿Por qué no entras y te compras algo que te guste? Solo habla con Jorge. Vamos acá. Pues creo que esa va a ser nuestra primera misión, chicos. La otra misión que me mandaron a hacer la voy a hacer después. Vamos a ver qué puedo con eso. Ese pastel de puerco va a estar las celdas más finas. Tenemos algo para todo aventurero. ¡Qué elegancia la de Francia! Oh my God, aquí están las ropas. Al parecer... ¿Puedes comprarme un gorrito? Unos lentes, tal vez. ¡Ay, veanlo nomás! Me parece que hay un leno. Dale, me compré sus lentes. Me encantaron. Así se va a quedar mi mono. Claro que sí. Está precioso. Regresa mañana. Tenemos existencias nuevas todos los días. Me encantó mis lentes, chicos. Me veo bien cool. Claro que sí. Ok, vamos a hablar con él a ver qué nos dice. ¡Qué elegancia! ¡Y a la de Francia! Serás la comidilla del pueblo. Eso es canibalismo, chicos. Pero eso sería canibalismo, mis niños. Y está prohibido en muchas sociedades. Solo nos quedan un par de paradas más, Matiu. A ver, ¿a dónde más nos vamos a mandar? Ok. Lo voy a detener en esa casa, así que vamos hacia él. A ver qué nos dice ahora. La ruana es el hogar de un verdadero visionario de la arquitectura. El magnífico Oli Molineos. Si quieres restaurar Isisland a su máximo esplendor, este hombre tiene los planos para cualquier edificio que puedas necesitar. Casas de circulación, puestos, incluso casitas para mascotas. Todo está aquí. Muy bien. Última parada. Al fin. Yo pensé que me iba a enseñar hasta la basura, chicos. ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! Pero bueno, sigámoslo. ¿Para dónde va? Oh, my God, no me digas que va a ir con la que tenemos que ir. Sí, literalmente tenemos que ir ahí. Ok, vamos hacia él. Ahora es lo mejor para el final. La mundialmente famosa Academia Oja Fina. Emilio Oja Fina aparenta ser frágil, pero es tan ruda como el que más y una instructora de combate excelente para rematar. Se dice que ella era una amiga cercana de Siavel, pero la verdad me da mucho miedo preguntarle. Así termina nuestro toro. Por favor, piensa en la rona como tu casa lejos de casa. O sea, si me necesitas estar en avión también haciendo lo que hago mejor. Hasta pronto. Ok. No sé por qué lo estoy siguiendo. Pero está muy divertido. Y allá va. ¡Qué lindo! Me cayó bien, me cayó bien ese señor. Bueno, vamos a tener que ir con ella ahora a ver qué nos dice. La Academia Oja Fina convierte a los enclenques en guerreros de mundo. Inscríbete para tomar nueve lecciones y la décima es completamente gratis. Ok. Oye, no soy cliente a Rodolfo, me envío. Voy a contestarle esto. Entonces debe ser Matthew, cuando te cuentas me he hablado mucho de ti. Entiendo que deseas saber más sobre el destino del valiente Capitán Siaverno. ¿Es así? Y seguir sus pasos. Valientes palabras de alguien tan joven. Deberías entrenar bastante. Lo bueno es que me gustan los retos. Espero que a ti también. Por si quieres reclutar a un guerrero, tendrás que hacer exactamente lo que te pida. No. Bien, empecemos con el entrenamiento. Tu primer reto es una sencilla prueba de carácter que sepa a los negados de los negados. Abre bien los ojos y busca a la gente que necesita tu ayuda. Tiene una exclamación verde sobre sus cabezas y no, no tengo idea por qué. Mira, solo hazlo, ¿está bien? Explora las islas vecinas y ayuda a dos personas y luego regresa conmigo. ¡Ah, son muchas versiones, chicos! Pero bueno, vamos allá. Tenemos que ayudar a alguien que tenga una exclamación verde. Mira, con este bocho que está aquí podemos ayudarle. Vamos, que es lo que quiere. Hola, parece ser una persona fina y ejemplar. El tipo de persona a la que le gusta participar en los asuntos municipales. Bueno, te tengo buenas noticias. Hace poco instalamos una nueva junta de mandatos del consejo. Nos permite a cada uno de nosotros solicitar cambios en el comportamiento de los conciudadanos. ¿Quieres mejores precios en tiendas? ¿Una mejor variedad de vegetales en la granja? ¿Otra vez quieres que esos hermanos brutos construyan un poco más rápido? Pues está en el lugar indicado. Solo pulsa en la junta para empezar y establecer tus instrucciones adecuadamente. ¿Te refieres aquí? ¡Oh! Sí, sí, es aquí. Vamos a poner este. Pues un día, ¿no? O sea... Sí, ahí está. Y yo creo que eso es todo. No quiero gastarme más perlas. Vamos a ver... ¿Qué es lo que quiere la gente? Tal vez hay alguien por aquí que quiere que le ayude. A lo mejor. Veo que nadie quiere que le ayude. ¡Qué mala suerte! No se ve a nadie, chicos. ¡Qué tristeza! No hay nadie, o sea, no se ve nadie disponible. Me lleva la chucha. ¿Qué se supone que tenga que hacer ahora? Porque no se ve alguien que pueda ayudar. A ver, vamos a ver. Vamos a dar un paseo por los restaurantes. Tal vez aquí pidan ayuda. ¿A qué me van a enseñar a cocinar? Creo que no. Lo voy a dejar para otra ocasión. No se ve nada por aquí. Tal vez vayamos con... El que me ayudó hace rato. ¿Se acuerdan de él? Miren, aquí tiene una... ¡Ah! Por fin. He oído muchas historias sobre Mina Dorado. Pero debería verla con los propios ojos. ¿Tienes espacio en tu barco para alguien? Pues sí, obvio. Ok. Vamos a tener que hacer así por fin nuestra primera misión. Claro que sí. Vamos. Vamos a tener que entregar eso y vamos a ver si puede completarlo. Por fin. Por fin. Algo que me ayude. Gracias. Este lugar. Ok. Vamos a llevarlo lo rápido posible. Muy buena. Muy buena. Ok. Ya llegamos. Mis amigos estaban bromeando con esto de los... Ya cabron, hable bien. Gnomos sanguinarios, ¿verdad? Espera, ¿a dónde vas? Miren. Aquí hay un guacho que tiene eso, así que vamos a ir. Podrá ser, será el gran orden de protección. Kost, el fin y finalmente respondió mi llamado. Tu cara me dice que no ha hecho aún así quien se resistirá a la vida rockstar de un cuidador de faro. Mira, te diré la verdad, ese faro ya está yendo a la reina y mis mejores días de subir escaleras han pasado. Necesito ayuda desesperadamente. El cablado está muy dañado y requiere mantenimiento diario. ¿Crees que podrás tomar el empleo diario de mantener el faro funcionando? Si te sirve, aumentaré tu paga cada día y que arreglas los cables, hasta podría hacerte un premio raro. Pero si faltas un día, renunciaré tu paga. Oh my God, me van a pagar. ¡Qué ofertón! ¿Qué me va a hacer? A ver, sigámoslo, ¿para dónde va? Ok, vamos. Este es el dinámico mundo del mantenimiento del faro. Ahora ve, encuentra el panel de control en la cima del faro aloístico. Arregla los cables flojos, regresa aquí por tu pago. Sientes adrenalina, ok. Ok, vamos a preparar el faro, tal vez esta será la última tarea que vayamos a hacer, espero y sí. Vamos arriba, chicos. Vamos. Ok, aquí está la máquina, ok. Tenemos que arreglarlo, ¿no, chicos? Oh, es como un pulso, ok. Bellísimo. Ya lo arreglé. Ya lo reparamos, ya podemos irnos. ¡Venga, mi madre, venga, perro! ¿Qué le pasa a ese guacho? Se lanzó desde arriba. Bueno. Puedo ver desde el faro. Mantendrá a los navegantes seguros por una noche más. Así que te acelere el corazón, ¿o no? Bueno. Probablemente sean esas escaleras las que me acelere el corazón. Aquí está tu merecida con pesa, te espero mañana. Muy bien. Ya me dio el dinerito. Qué bonito, chicos. Qué bonito. Vamos a ver si ya... No, literalmente lo que hice no me hizo que ayudar a alguien ching... ¡Claro! ¡Ay, no! Creo que le voy a cortar otra vez, chicos. Voy a esperar a que alguien tenga una tarea para mí, chicos. Así que ahorita regreso. Chicos, no se ve nadie. Ya estuve mucho tiempo esperando a ver que alguien podría ayudar y no se puede. Así que mejor decidí largarme a la chucha. ¡Claro que sí! Y mejor vamos a ayudar a alguien más para acabar ya con el gameplay. Creo que eso de ayudar aquí a esta aldea lo voy a dejar para el otro episodio, la verdad. Así que no sé a dónde ir. A la isla Madeira, tal vez algo, algo ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bien. Qué bonita isla, chicos. Miren, acá hay uno con una destapa que podamos ayudar. Oye, ¿me llevas a la granja vaca? Me quedé sin verduras, claro. ¡Los vamos! Soy Cibro. Sígueme. Sígueme los buenos. ¡Sígueme los buenos! ¡Vamos! Y aquí estamos, chicos. Ya lo hemos entregado. Son... ¡Gracias! Son muy... Quillosa con las verduras. Así que no me esperes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no. Al parecer... ¡Oh! ¡Ah, qué padre, chicos! Ya tenemos la misión. Ya estaba a punto de irme. O despedirme. Pero veo que ya hemos completado esa misión. ¡Ah! Bellísimo. Y yo ahí esperando como estúpida. ¡Qué imbécil! Pero bueno. ¡Vámonos, chicos! ¡Claro que sí! ¡Qué emoción, chicos! ¡Qué emoción! ¡Vamos allá! Pensé que no lo iba a lograr, chicos. Pero ya estamos aquí. Estoy muy contenta. ¡Qué hermoso es la vida! Vamos hacia ella. ¡Ah, listo! Mis espías confirmaron que has llevado a cabo tu tarea con el error adecuado de competencia. Es un inicio aceptable. ¡Claro que sí, chicos! Ahora un ejercicio básico de recolección. Levanta todos los objetos de frutas que encuentras y recoge una fresa. Ok. Una fresa. ¡Ah, sí! ¡Una fresa! ¡Sí! ¡Vamos! Ya la tenemos. ¡Sí! Necesito una fresa, ¿de acuerdo? Está debajo de los arbustos de frutas. Sí. O sea, ya lo tengo. Esa no. Era parte del entrenamiento. Lo siento. Solo quería fresas. Aunque espero que el ejercicio haya fortalecido tus recitos del video. ¡Qué hija de su concha madre! ¡Ay, no! Este es tu primer reto. Pulga acuática. Ahora sí, de verdad. ¡Ay, chiflado! Sí, a ver, tenía más mundo que nadie. Así que tienes que abrirte a todo tipo de experiencias nuevas. Caleta Lobumar. Es un lugar repleto de marineros veteranos. Ve a la taberna y elabora para mí una botella de la famosa mezcla de Barry. Barry Groguero. El ingrediente de la secreta es manzana azul. Solo lleva la Barry y él te dará un cambio de botella de elixir. Ok. Pues chicos, pues vamos allá. Para completar la misión. Lo más rápido posible, claro que sí. Así que vamos allá. Vamos a Caleta Lobumar. Las cosas de la vida, chigas. Miren, aquí está. De seguro es él. Hola, no puedo evitar darme en cuenta de que estás un poco sobre el cargo de todas esas cosas. Bueno, y si te dijera que conozco una forma de aligerar tu carga, obtener nuevas cosas, generar esa cambia. Si supiste que eso te interesaría, ven conmigo. Te voy a enseñar algo que te va a dejar sin aliento. Ay, ahora qué... Qué imbécil. Vamos a ver qué es lo que quiere este guacho y ahora sí me voy a hacer esto, chicos. Vamos. Para el ingeniero reciclador de Caleta Lobumar. Este es de regreso. Y todo gracias a tu servidor. Por la expresión vacía seguramente has oído hablar de esa increíble pieza de hechicería dosa o no. Claramente no. Bueno, lo importante es que está de regreso después de pasar cuatro largos años en un estado de descompostura. Es lo que se hace. Puede... Puede convertir tu basura en puras cosas útiles. ¡Oh, Dios mío! Necesito trabajar en ese lema. Es recicladamente genial. No preguntes cómo funciona, solo pruébalo. Puse el reciclador para ascenderlo y luego echa ahí tus artículos no deseados para subir un premio. ¡Ah, qué ofertón! Ok. Muchas gracias por el anuncio, pero tengo que hacer un vinito y me tengo que apurar. Así que vamos allá. Conche, tu madre, no tengo esa cosa. ¡No tengo esa fruta! Y ahora, ¿qué hago? Dos mil años más tarde. Ok, chicos. Busqué por todas las islas y no encontré ni vergas. Literal, chicos. Creo que tenemos que hacer lo que se tiene que hacer. Claro que sí, chicos. Vamos a hacer un poquito de trampa. No tengo esta fruta, chicos. Pero sí puedo comprarla por tres perlas, así que es mejor. La verdad, yo rompiéndome el lomo para todo eso. Y no, o sea, literal. ¡Qué coraje! Y pues tenemos que esperar hasta que esto se acabe. Completar este artículo por tres. Y pues sí, para de una buena vez acabar con la misión y ya alargarme a la chucha. La neta, esta misión me costó mucho, pero lo bueno es que ya lo tengo. Y ahora sí, chicos. Falta poco. Para que se acabe este gran episodio segundo del Sea Bird. La neta, la neta, se me fastidió un poco la hoja fina. Literal. Pero bueno, ya tenemos un maldito vino. Y pues ya, yo creo que eso va a ser todo, chicos. Regresaste. Lograste elaborar un poco de grog sabroso en la taberna de Careta Lobo Mar. Claro que sí. Aquí tienes pinche cosa puta. Ah, tan amargo, irresistible como lo recuerdo. Los demás grogs saben a agua de lavado en comparación. Hablando de lavado, me acordé de algo, chicos. Acorde alguna vez tuvo tantos guerreros poderosos que se había construido un distrito de guerreros. Si me lo preguntas, ese debería ser tu siguiente proyecto de construcción. De hecho, dile al viejo Rodolfo que se lo ordeno o sufrirá las consecuencias. Más vale que tu pescadera esté lista para trabajar duro. Tendrás que vender mucho pescado para financiar el proyecto de Miss. De Miss. Es decir, de nuestros sueños. A trabajar, Lagostino. Y no me molestes hasta que hayas reina web del distrito de guerreros de Acesland. Ok, yo creo que se lo voy a dejar para el siguiente episodio. Porque la neta, está finche y abierto. Así que chicos, gracias por ver. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Claro que sí. Comenté que a otro juego les gustaría que yo jugara. Claro que sí, chicos. Y les dejo el link en la descripción de descarga. Por si quieren descargárselo y jugarlo. Y claro que sí, se me olvidaba, chicos. Por aquí tengo mi ID. Aquí está abajo, chicos. Es ZZ36U-PR8R7. Creo que sí, para que me agreguen y podamos jugar al Seaver. Creo que sí. Así que gracias, chicos. Los quiero mucho. Comenten, denle like. Suscríbanse. Creo que sí. Los quiero, chicos, mucho. Nos vemos para el siguiente episodio. Ya se la saben. 10 likes. Y subo la tercera parte. Los quiero, chicos. Bye. Repelente, abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita, diarreosa, estercolera, inmunda, malnacida, pudenda, apestosa, maloliente, estúpida, insulsa, putrefacta, traicionera, indigna, chupapolla, soplahuevos, genifacohones, hueleculo, coprofágica, mascalmorranas, infecta, cerda, nauseabunda, cochambrosa, cochina, verdulera, infame, ruin, rastrera, degradada, descerebrada, sopenca, zafia, pútrida, engreída, esquizofrénica, granulente, infeliz, profana, calamitosa, deficiente, cretina, lela, ramera, fulana, calientahuevos, ridícula, petarda, pasmarote, fístro, decidiosa, puta, reputa, soputa, recontraputa, hija.